El Colegio Nacional de Estudios Superiores de Derecho Familiar y el Instituto Internacional de Derecho Civil y Derecho Familiar fundados y presididos por el doctor en Derecho Julián Guitrón Fuentevilla presentan la nueva temporada de Derecho Familiar y Derecho Civil. Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Como ustedes acaban de escuchar, el Colegio Nacional de Estudios Superiores de Derecho Familiar y el Instituto Internacional de Derecho Civil y Derecho Familiar son los patrocinadores de la nueva temporada de Derecho Familiar. Hoy estamos de lujo. Tenemos un invitado muy distinguido, un académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, un personaje en la medicina en México que además me distingue a mí con su amistad, doctor Noam Mendes Sánchez. Bienvenido a este subprograma Derecho Familiar. Muchas gracias, doctor Lutrón. Qué amable por la invitación. Gracias. ¿Quién es el doctor Noam Mendes Sánchez? Por ahí hay que empezar, aunque bueno, es bien conocido a nivel nacional e internacional. El maestro es profesor, él estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Medicina, igualmente en la Universidad Harvard, Harvard University, que se ubica en el ciudad de Cambridge, en Massachusetts. Y bueno, para nosotros es un privilegio. Esta universidad ocupa en la actualidad el tercer lugar en el mundo. Entonces, doctor Noam, sería bueno, antes de entrar a este tema tan importante que es las familias mexicanas, la obesidad y sus consecuencias, nos dijera usted algo sobre su actividad que es tan importante, porque bueno, pues creo que no hay muchos especialistas gastroenterólogos, muchos especialistas en hepatología en México. Y además, las obras que usted ha escrito, unas en coautoría y otras en tesoro, son muy importantes. Veía yo esta última, la que el editor es Magro Hill, y que va en la tercera edición, una obra muy importante, porque imagínense ustedes, tiene más de 906 páginas. Entonces, mi querido doctor Noam, díganos algo sobre su actividad académica, desde que usted fue profesor, estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, y después, tan importante esta formación en el extranjero. Muchas gracias, doctor Milón. Fíjense que he tenido la oportunidad de ser parte de la Facultad de Medicina de la UNAM, desde, pues como alumno, ya después como egresado, de seguir participando activamente como instructor, luego como profesor de la misma facultad. Actualmente me desarrollo como profesor de, a nivel de lo que es licenciatura, en un grupo muy especial que ahora se denomina como un grupo que va a obtener no solamente la licenciatura, sino el doctorado. Es un programa muy especial, al igual que lo llevan las universidades de Estados Unidos, con el grado de MD y PhD. Participo también en el nivel de posgrado, en lo que es la maestría y doctorado que está valada por la Facultad de Medicina de la UNAM. También formo parte de la Facultad de Química, en la maestría de Bioquímica Clínica, y nos mantenemos activamente, nos mantenemos activamente a nivel de licenciatura, a nivel de maestría, a nivel de doctorado, y con mucho gusto lo hacemos. En la parte de lo que es de especialidad, como bien lo comentaba el doctor Wittron, soy gastroenterólogo de formación, dedicado un poco más a los problemas del hígado. Ustedes saben que los problemas del hígado constituyen, pues, la cuarta, quinta para causa de muerte en la población mexicana, de tal suerte que no es nada extraño este tipo de problemas y que, pues, desafortunadamente están agrediendo a nuestra población día con día con más frecuencia. Nosotros hemos abordado no solamente los problemas del hígado, sino aquellos ocasionados por la obesidad, que es el tema de interés en esta ocasión. La obesidad, pues, somos como ya sabe todo mundo, el segundo lugar a nivel mundial con la prevalencia más alta en nuestra población. De ahí la importancia que tiene este tema y de ahí la importancia que debemos de tener con nuestra población, uno de los problemas de salud más, más, más importante que, pues, lo presentan no solamente hombres, sino las mujeres de esa población están más afectadas. Y bueno, en ese sentido van nuestras líneas de investigación al estudiar los problemas generados de la obesidad a nivel del hígado, y no solamente a nivel del hígado, sino a nivel del aparato digestivo. No, pues, como les dije, estamos frente a una eminencia médica que nos honra participando en este programa de Derecho Familiar, sobre todo porque no solamente hablamos de Derecho Familiar, de Derecho Civil, de Derecho Acesorio, sino esta que es una temática muy vinculada con todas las familias mexicanas. Porque, doctor, la primera interrogante que yo le plantearía a usted es, ¿se considera en la actualidad un grave problema de salud pública la obesidad en México? Es cierto, sí, sí, efectivamente, doctor, la obesidad es considerada como un problema de salud pública en muchos países, pero particularmente en México, por este porcentaje de la población afectada que tenemos en el momento actual. Ustedes saben que se considera tanto el sobrepeso como la obesidad que ocupan un porcentaje del 75% conjuntamente que afecta a la población de tal fuerte que es un número importante de nuestros mexicanos que están afectados por esta enfermedad, que es la obesidad. Tenemos que considerar la obesidad como una enfermedad, no nada más como una alteración metabólica, sino un problema de salud mucho, muy importante. Coloquialmente, doctor, sobre todo porque tenemos el honor de que nos vean no solamente personas especialistas en derechos, sino en general las familias mexicanas, ¿cómo podríamos decir que una persona, o cuándo se puede calificar una persona de obesa? Eso es muy importante. A veces, desde luego que la apariencia, desde que vemos una persona, pues podríamos definir que tiene un poquito de sobrepeso, pero efectivamente hay medidas que nosotros utilizamos para considerar si tenemos o no sobrepeso, somos gorditos, y esto es a través del índice de masa corporal, que es utilizando el peso y dividiéndola sobre la talla elevándola al cuadrado, se obtiene este índice de masa corporal. En países como el nuestro y en países de occidente, se considera que el índice de masa corporal define claramente un peso adecuado que va de 18 a 25, cuando tenemos un sobrepeso va de 25 a 30, y más de 30 se considera como obesidad. Después de ya la obesidad de 30 a 35, podríamos estar hablando de obesidad grado 1, más de 35 a 35 a 40, estaríamos hablando de obesidad grado 2, y más de 40 se considera como obesidad mórbida. Si nosotros empleamos esta medida, podríamos utilizar fácilmente o podemos clasificar fácilmente a una persona con este tipo de peso normal, sobrepeso o bien obesidad. Bueno, médicamente, sobre todo por los que somos neófitos o ignorantes en estas materias, yo le preguntaría, ¿se puede considerar médicamente, científicamente, enfermedad, la obesidad, o se le puede calificar de otra manera? No, efectivamente, tiene mucha razón, doctor Vitron, que lo mencionaba hace un momentito, la obesidad es una enfermedad, es una enfermedad que debemos estar conscientes de que tenemos este problema cuando usamos con la misma, y ya que trae consigo diferentes alteraciones cuando se presenta, y eso es como que sea considerado. Ya tenemos el sobrepeso, somos gorditos, vienen alteraciones que se definen entonces como una enfermedad a la obesidad. Entonces, quizá, lo que he escuchado en otras áreas es que, ¿esto tendría un síndrome? Bueno, tendría un síndrome que está caracterizado precisamente por varias alteraciones, sobre todo metabólicas, y ahí entra un término mucho muy importante que es el síndrome metabólico. Síndrome metabólico que está constituido por cinco distintas alteraciones, como es el peso, precisamente, de la cintura, si nos va aumentando este diámetro de la cintura. Las alteraciones en cuanto a los lípidos, los lípidos, como ustedes saben, son el colesterol, los triglicéridos, y las diferentes variedades del colesterol, como es el colesterol bueno, que es el HDL, o el colesterol malo, que es el LDL. Las alteraciones en la concentración en sangre de este tipo de lípidos definen alteraciones metabólicas y que constituyen parte del síndrome metabólico. Aunado a ello, pues están los niveles de glucosa, que pueden estar incrementados, y también la presencia de hipertensión arterial. Con todas estas alteraciones, podríamos considerar si tenemos o no ante nosotros un síndrome, que es el síndrome metabólico, que están de la mano con la obesidad, precisamente, doctor Vitor. Qué importante es, sobre todo, la claridad con la que el maestro lo expone. Y bueno, yo me atrevería a decir, usted, que nos honra permitiendo llegar a su casa, coja un metro, una cinta de medir, y midas el estómago, si es hombre o si es mujer. No sé, ahorita el doctor quizá nos pueda ilustrar sobre cuál sería, digamos, la dimensión de la circunferencia del estómago, para que ahí, digo, al margen de todo lo que el doctor acaba de señalar correctamente desde el punto de vista médico. Bueno, pues es una alarma. ¿Cuánto, querido doctor, se podría considerar de la circunferencia? Me imagino que debe haber medidas diferentes para los hombres y las mujeres. Es cierto, es cierto, doctor. En primer lugar, yo diría que vale la pena que nosotros nos enteramos de nuestro peso, es decir, cuánto pesamos de entrada, cuánto medimos, cuánto es nuestra talla o nuestra estatura. Y en base a eso, les digo, es muy fácil sacar el índice de masa corporal. Si ya tenemos el índice de masa corporal y sabemos que lo normal es de 18 a 25 y ya lo rebasamos, bueno, pues entonces vamos a entrar en el terreno de, si tengo sobrepeso, si estoy entre 25 y 30, o rebaso el 30, ya sería obesidad. Posteriormente, sería importante... Perdón, ¿qué es el porcentaje de 25 o 30 qué? Bueno, es el índice de masa corporal, el índice de masa corporal decía que primero este índice se obtiene dividiendo el peso entre la talla al cuadrado. Si nosotros tenemos como resultado de esa división que caemos entre 18 y 25, tenemos un peso adecuado con ese índice. Rebasamos el 25, estamos entre 25 y 30, tenemos sobrepeso. Más de 30, tenemos obesidad. Ya conociendo que estamos en sobrepeso, en obesidad, sería importante, sería deseable conocer cuál es mi cintura, cuál es el diámetro de mi cintura, la circunferencia. ¿Por qué es importante? Porque se sabe que, bueno, pues los problemas metabólicos se originan precisamente cuando tenemos una cintura incrementada. Una cintura incrementada. Y esto, como decía bien el Dr. Whitrod, con una cinta métrica podemos, a la altura del obligo, la cicatriz umbilical, poder tomar este diámetro muy fácilmente. Recuerden ustedes que en mujeres es menos que en hombres, si rebasamos el 88 en mujeres y el 92 en los hombres, pues estamos fuera de este diámetro que debemos tener y que se considera ya anormal tanto en hombres como en mujeres. O sea, estos números son 88 centímetros. 88 centímetros. O 92 en el hombre. Sí, 92 en el hombre. Digamos que esa es la media. La media, cuando ya rebasamos esto, quiere decir que estamos fuera. Alguien que esté con un estómago ya de un metro. No, pues estamos... Ya lo hay que tomar en cuenta. Hay que tomar alguna medida para mejorar precisamente este diámetro. Qué importante es, sobre todo, poner al nivel de... Nosotros, por ejemplo, yo que soy doctor en Derecho en Medicina, saber con explicaciones tan claras como las que nos da el Dr. Naum Méndez. Y que, bueno, pues esta primera parte del programa voy a hacer una pausa, pero regresamos con ustedes en un momento para seguir sobre esta interesante materia porque las familias pobres, ricas, cultas, ignorantes, que vivan en el centro, en el sur, etc. El problema de la obesidad no distingue clases ni colores, sino el estómago. ¿Y por dónde entra? Bueno, pues yo, que soy neofito, diría, pues por la boca, porque finalmente es todo esto. Pero vamos a ver más adelante que incluso seguramente el Dr. Naum nos dará alternativas de solución en las que yo, desde ahora, me apunto para saber que el ejercicio es una de las cosas más importantes que hay que practicar. Regresamos con ustedes en un momento. Como les dije, regresamos después de esta breve pausa. Estamos hablando con el Dr. Naum Méndez. Usted acaba de sintonizar el canal, lo pongo al día. Él es médico especialista en gastroenterología, sobre todo en hepatología. Esto que ya él explicaba al principio, es un maestro de la Universidad Nacional, regresado a la Universidad de Harvard. En este caso, esta segunda parte, doctor, yo en lo personal me gustaría mucho saber su experiencia. Por ejemplo, yo en 1984 fui profesor de la Universidad de París, la Sorbona. Fui a explicar el derecho familiar a alumnos de posgrado. Fui inscrito en el Seguro Social de París. Pasé cuatro consejos para que autorizaran que alguien que venía del tercer mundo viniera a enseñarles derecho familiar. Entonces, estas experiencias son muy importantes, sobre todo porque usted fue como posgraduado, hizo un doctorado, me imagino, en Harvard. Es parte del posdoctorado, sí. ¿Ah, qué doctorado? Posdoctorado. Ah, bueno, es muy importante porque, en realidad, me pasó esta experiencia. Y yo quise hacer un posdoctorado en la Universidad de Buenos Aires. Y cuando estuve con ellos, mis amigos me dijeron, no, pues en eso estamos. Pero, en realidad, sería bueno que el doctor nos ilustre. ¿Qué es un posdoctorado? Bueno, pues efectivamente tuve la suerte de estar en la Universidad de Harvard, posterior a la realización de mi maestría aquí en la Universidad Autónoma de México. Este posdoctorado se considera cuando uno concluye ya la maestría, el doctorado en alguna licenciatura, o sea, el estudio de una licenciatura viene desde el punto de vista académico, pues la maestría, el doctorado. Pero en la parte médica, particularmente en los tiempos de los noventas, antes de pasar a la maestría, se consideraba que teníamos que tener ya la especialidad, lo que es la parte médica. Entonces, después de la licenciatura, sigue la especialidad. Teníamos que hacer la especialidad en este caso, fue la de gastroenterología. Y posterior a ello, hice la maestría, y después ya podía optar por el doctorado, y luego por el posdoctorado. Impresionante. Así es de que, el posdoctorado, obviamente, en cualquier otra rama se hace después del doctorado. Sí. Después del doctorado es cuando ya hacemos el posdoctorado, que la mayoría de las veces es un par de años, con miras a veces hasta de tres años, ¿no? En tres años, en mi caso particular, estuve tres años allá en la Universidad de Harvard, y, bueno, pues la experiencia que uno adquiere es muy grata, no solamente en la parte en lo que a uno le interesa, sino también en la parte social, cultural, que es aprender cosas desde el primer mundo, y desde luego de colegas científicos en la parte médica y en la parte también de cosas de la licenciación básica en el doctorado. ¿Qué interesante es esta ilustración que nos hace el doctor Naum? Porque, efectivamente, hablando, por ejemplo, en derecho hay licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, pero no tenemos establecido en la Universidad Nacional estudios, como lo que señala el doctor, para que pudiéramos hablar de un postdoctoral. Lo que hay en algunas personas, por ejemplo, el director de la Facultad de Derecho, el doctor Raúl Montreal Bustamante, él es un doctor especializado en derecho constitucional, pero además es doctor también en derecho de la Universidad de Salamanca, de España. Entonces, no es postdoctorado, pero obviamente es un segundo doctorado. Entonces, gracias por la ilustración, apuntamos para aprender más sobre lo que nos enseña el doctor Raúl. Y, en este caso, volviendo a México, las competencias olímpicas, paralímpicas, etc., pues nos dan a veces satisfacciones y más o menos medallas, a veces pocas, pero podríamos decir sin metáforas, sin hipérbole, que México tiene medalla olímpica en obesidad. Bueno, desafortunadamente, si esa analogía que viene a hacer el doctor, esa es muy cierta. En la localidad tenemos una medalla bien ganada, o no sé si bien ganada, pero la tenemos, una medalla de plata, la de oro nos las ganaron, pero no queremos, en este sentido, no quisiéramos tener una medalla, todo lo contrario. O sea, somos campeones mundiales. Somos campeones mundiales, ¿no? Somos campeones mundiales. ¿Tanto adultos como niños, o no más...? Bueno, pues, en adultos sobre todo, pero en niños vamos para allá. En niños estamos hinteando también, lineareando las prevalencias más altas de la obesidad, no solamente en Latinoamérica, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo, efectivamente, ¿no? O sea, el incremento desde el siglo pasado al momento actual ha habido un incremento de manera importantísima. Bueno, pues se considera que actualmente hay más de cuatro millones de niños con un problema de obesidad. Es que no es nada despreciable el número de niños que en el futuro van a tener problemas también de otra índole con caos tipo metabólico. ¿Y vamos en el mismo camino hombres, mujeres y niños, o hay grandes diferencias? Bueno, en lo que respecta a los adultos, como usted sabe, el desafortunado de las mujeres son más afectadas por la obesidad que los hombres. Los hombres tenemos más una prevalencia mayor de sobrepeso, desde luego que de obesidad, pero las mujeres son un poquito más, tienen más obesidad que los hombres. En los niños se ve que es más claro en los hombres que en las mujeres. Pero después de la parte de ya en la adolescencia, pues esto cambia un poquito, porque también las mujeres se ven muy afectadas, al igual que en la población adulta. Que graves y sobre todo se me ocurre, doctor, podríamos pensar en que una de las causas de la obesidad, usted me corregirá por el término que voy a usar, puede ser la adicción a la comida. Sí, es cierto, es cierto. Nosotros desde que nacemos, pues aprendemos mucho de nuestras familias, de nuestros papás. Y ese tipo de alimentación que tienen los papás, pues de alguna manera los hábitos van a ser transmitidos a los hijos y a las siguientes generaciones. Entonces, tan suerte que es algo que aprendemos desde nuestra niñez e incluso estando en el vientre, en el útero de las mamás. ¿Por qué? Porque desde ahí de los cambios que si la mamá en ese momento de la gestación cursa con sobrepeso o cursa con obesidad, pues desde ahí vienen ya esos cambios metabólicos. Que van a dar por resultado que el niño tiende a ser ya desde los primeros años con una tendencia hacia sobrepeso, hacia la obesidad y que también se van a reflejar en la vida adulta. Conjuntamente con ello, con los problemas metabólicos que ya comentábamos, como es el incremento de los niveles de lípidos, de glucosa, que es el factor más importante para la diabetes. Y también, como comentábamos, para el síndrome, desarrollar el síndrome metabólico. Ahora, yo he observado personas que comen como de manera insaciable y muy rápido, no mastican, no degluten, sino que casi comen. Esto me parece escuchado, pero si no usted nos corregirá, que está vinculado con una señal del cerebro de que quieren más y quieren más. Es cierto, esto es un poquito muy parecido a lo que ocurre desafortunadamente en las adicciones. Las adicciones que se pueden considerar que la obesidad es el resultado de una adicción hacia los alimentos, hacia el comer más. Y también nosotros recordamos que hay cierto tipo de alimentos que nos satisfacen más, que nos dan por comer más, como son los hidratos de carbono, los dulces, que nos atraen más. Y eso se ha corroborado no solamente en estudios en humanos, sino también inicialmente en estudios experimentales, en modelos de obesidad, en donde se ha observado precisamente la tendencia que hay por los alimentos dulces que nos satisfacen a uno. Y esto nos crea una adicción a consumir más, más en exceso ese tipo de alimentos. Y son los que vamos a ir acumulando, es una energía que no vamos a utilizar y que vamos a ir acumulando y que posteriormente se va a reflejar como un sobrepeso o como una obesidad. O sea que las razones por las que podamos tener un gran apetito pueden ser muy variables. Pueden ser muy variables, desde luego que las señales efectivamente, usted tiene mucha razón, de que vienen del cerebro. Y ahora se reconoce muy bien que hay una comunicación muy estrecha entre lo que es el cerebro y lo que es el intestino, en donde se produce una gran cantidad de hormonas que tienen que ver con la saciedad o que tienen que ver con el despertar del apetito y sobre todo por cierto tipo de alimentos. O sea, si hubiera metafóricamente un combate entre el estómago y el cerebro, en el obeso se impone el estómago. Exactamente, exactamente. Ahí no hay una saciedad, sino que el individuo, nuestro intestino, nuestro estómago, está siempre trabajando en el afán de querer más de ciertos tipos de alimentos que solamente así se satisfacen de manera parcial o temporal, porque esto es un continuo. Es algo continuo que se está presentando. Y nuevamente, la adicción por los alimentos viene del cerebro, ¿no? Bueno, usted mencionaba hace un momento algo que por ahí leí yo alguna vez que es, dicen, pero yo aprovecho su presencia para que nos ilustre y nos ponga las cosas en su lugar, que una de las cosas más graves para la obesidad y en general para la mala salud es que nos convirtamos en adictos al azúcar. Sí, es lo que decía, porque dentro de los grupos más importantes de alimentos como son las grasas, las proteínas, los hidratos de carbono, que es donde están los azúcares precisamente, la tendencia que tenemos cuando tenemos sobrepesos o tenemos obesidad es por ingerir un mayor consumo de hidratos de carbono. Y pues que nos proporciona una cantidad de calorías comparativamente con los otros tipos de alimentos que es una gran cantidad de manera importante. Y que es, a veces supera con mucho lo que realmente requerimos y lo que estamos ingiriendo de más para nuestros requerimientos que utilizamos día con día. Por esto, según también he tenido conocimiento a través de la lectura, que viene desde la época de las cavernas, cuando el hombre tenía que acumular energías para grandes caminatas, etc. Bueno, no las tenemos así, ponemos el coche frente al elevador y no hacemos prácticamente nada, estamos en una, tranquilamente sentados, comemos ya el coche y aquí no queremos caminar en una escalera, entonces esas calorías derivadas, porque se usa el nombre técnico, es hidrato de carbono, pero digamos que azúcar, azúcar que se usa en todas las cosas para conservar alimentos, igual que la sal, etc. Pues son, 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 ¿cómo podemos? Porque vamos a llegar más adelante y voy a preguntar a usted, doctor, sobre esta, tanta información nos podría llevar a hacer un diagnóstico, porque al tener tanta información, si usted sabe, a lo mejor tiene un problema de salud tan grave que le puede dar un infarto en cualquier momento. Y por eso también, la otra cuestión, que voy a enfocarla concretamente a eso, es la obesidad en México, con las familias mexicanas, con lo que usted acaba de señalar, es causa de muertes innumerables o lo más, altera, deja un poco mal y demás, o es realmente una causa de muerte? Bueno, efectivamente, se han hecho estudios a lo largo del tiempo, para saber, pues, de cuáles son, digamos, las complicaciones que genera la obesidad. Y bueno, las complicaciones más frecuentes son cardiovasculares, con las que uno puede desafortunadamente fallecer, las personas con una obesidad importante y que no hagan nada en relación a su tratamiento, pues, pueden tener incluso muerte súbita, precisamente por enfermedades ocasionadas en el corazón, en las cardiovasculares. Otra de las complicaciones, pues, es, está también la, la, la diabetes, la, es una complicación generada por la obesidad, y que, pues, ahora sabemos que más del 10% de nuestra población tiene este problema de diabetes. Y las complicaciones que también genera la propia diabetes, pues, va a llegar a un momento en que, pues, la persona también sea más susceptible a tener, no solamente complicaciones, sino complicaciones graves como llegar a la muerte. Ahora, también se ha incrementado el número de personas que desafortunadamente tienen insuficiencia renal, secundaria a la diabetes, secundaria a la obesidad, y que esto es un círculo, pues, vicioso, en el que estamos generando, la obesidad genera varias complicaciones, no solamente cardiovasculares, renales, en lo que a mí respecta también hemos estudiado, pues, qué, qué les pasa a las personas que en un momento dado desarrollan el hígado brazo, que es el acúmulo de grasa en el hígado, qué complicaciones van a tener posteriormente si no se hace ningún tratamiento de manera oportuna y adecuada. Bueno, pues, los problemas cardiovasculares en las personas con hígado brazo, los problemas del riñón, igual, van a tener, van a estar presentes en mayor cantidad en este tipo de personas con hígado brazo. Tal suerte que ya sabemos que no solamente es el hecho de ser gordito, no solamente es el hecho de tener obesidad, sino las complicaciones que se van a generar una tras otra y que a veces se encuentran, se presentan conjuntamente. Desafortunadamente hay personas que presentan problemas cardiovasculares, si están enfermas de protección arterial, del corazón, del riñón, de diabetes, del hígado brazo, y en una sola persona confluyen varias, varias complicaciones, todas ellas generadas por obesidad. Bueno, pues, no es por alarmar, pero evidentemente que las palabras con la sabiduría del maestro Manuel Méndez es para reflexionar. Vamos a hacerlo, voy a hacer una segunda y última pausa y regresamos con ustedes en un momento. Para concluir este programa tan importante en el que el doctor Nahum nos ha hecho el favor de estar con nosotros para hablar de esta grave problemática que sacude a las familias mexicanas, la obesidad y sus consecuencias, sería conveniente, mi querido doctor Nahum, que así como hemos ya hablado de las diferentes cuestiones que integran esta grave problemática, en principio, nos queda poco tiempo, pero podríamos pensar en algunas alternativas de solución, quizá yo le pediría a usted, si está de acuerdo, abusando de su tiempo, que hiciéramos después un segundo programa para dar más alternativas de solución a las personas, pero por lo pronto, bueno, aparte de lo que ya se señaló de medir la circunferencia, la cintura, etc., y las alternativas de solución, de manera general, ¿qué nos podría usted recomendar a las personas que nos son ramidos de este programa? La verdad es que es muy importante porque no solamente es el hecho de conocer, que es reconocer si somos las personas con sobrepeso o tenemos un problema de obesidad. El siguiente punto que es muy deseable ese día es que la institución a la cual estemos afiliados, ya sea Seguridad Social, el Issste, la Secretaría de Salud, el Hospital de la Universidad de Salud, hay actualmente, afortunadamente, diferentes programas que se están llevando a cabo en esas instituciones para primero detectar este tipo de problemas de obesidad, y luego los problemas metabólicos que ya decíamos que conllevan el hecho de ser gordito. Bueno, si nosotros no tenemos la oportunidad de acudir en esta época de pandemia que se nos complica acudir a los hospitales, pues podríamos simplemente nosotros checar un estudio muy sencillo. Ahora hay muchos laboratorios en lo largo de los diferentes estados, en las ciudades, un laboratorio de análisis que simplemente que nos checáramos cómo está nuestra glucosa, cómo está nuestro colesterol, que sería importante. Si nosotros quisiéramos todavía saber un poquito más de cómo nos encontramos en términos de no solamente médicos, sino desde el punto de vista de bioquímico. Y por imagen, hay estudios que nos detectan si tengo o no tengo grasita en el hígado. En un estudio de imagen, hay estudios mucho, muy económicos, que es el ultrasonido, para detectar si tengo o no grasa en el hígado. Y por eso saber si tengo hígado o graso o no. Recuerden ustedes que la prevalencia de hígado o graso en nuestra población es muy alta. Es muy alta y se considera que la gente que tiene obesidad, que el 60 al 80% tiene hígado o graso. Es un porcentaje mucho, muy importante. Si tenemos la oportunidad, haríamos estudios del azúcar, de la glucosa en la sangre, de cómo está mi colesterol, y tener que visitar a algún médico de primer contacto, el médico general, que sería capaz de identificar si curso o no curso ya con obesidad y qué alteraciones está produciendo la obesidad. Y con ello, el médico sería también capaz de inducirme hacia un programa que beneficie no solamente la parte de disminución de peso, sino que me ayude a saber qué tipo de alimentos son los que me pueden estar afectando y qué tipo de alimentos pueden beneficiarme en un momento dado para cambiar mi estatus de sobrepeso, obesidad, hacia un peso mejor, tener un peso adecuado. Yo creo que ese sería el segundo paso a seguir después de saber que yo tengo un problema de salud, como es la obesidad. Bueno, realmente, el doctor Laúm, la de estas directrices generales, habla de las instituciones de salud pública del país, del seguro social, de la Secretaría de Bienestar, todo lo que hay, pero también hay personas, mi querido doctor Laúm, que no tienen seguros ni ninguna institución en ese sentido. Para ellos, para quienes nos honra bien de este programa, podríamos, usted en su calidad de jefe de la Fundación de la Clínica Médica Sur y además de esta Clínica de Enfermedades de la Obesidad de la Nutrición, es hacer un estímulo para las personas que podrían venir a verlo con mencionar mi nombre. Sí, bueno, vimos el programa con el doctor Julián Buitrón y usted, pues sobre todo quienes carecen de estos sistemas de seguridad social que son tan importantes y que, bueno, pues, como usted sabe, siempre la vocación que yo he tenido es de ayudar de estos 55 años que tengo como catedrático ya en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, me han permitido formar en ese lapso más de 20 mil alumnos y siempre con el ánimo de darles lo mejor de nosotros. Entonces, lo mismo en estos programas, sobre todo en estas cuestiones de derecho familiar, en que las familias, en que las personas tengan esta confianza, puedan acercarse con una eminencia como el doctor Naúm Méndez Sánchez, que seguramente, yo estoy abusando de él y sin siquiera habérselo consultado o preguntarlo, para que les dé un tratamiento especial. Bueno, obviamente también, no solamente aquí en el hospital, sino en distintos hospitales, aproximadamente ya se han creado fundaciones que apoyan mucho, tienen sus dispensarios médicos, un grupo de médicos que desinteresadamente lo pueden no atender si uno acude. Aquí en especial en la Fundación Clínica Médica Sur, efectivamente se cuenta con un dispensario, actualmente yo no soy el dirigente de ese sitio, pero pues sí reconozco que existe este sitio muy adecuado y que atiende a personas que, con desafortunadamente, que carecen de ser rechohabientes de un sistema de salud, como es el INSS, el INSS, u otros. Tal vez que es cuestión de que nosotros nos interesemos por nosotros mismos, inicialmente. Si yo estoy interesado en mi salud, hay muchas instancias a las que puedo recorrer y una de ellas podría ser esta, no necesariamente esta, pero hay a lo largo del país, a lo largo de la Ciudad de México, distintos sitios, hay otros hospitales que también tienen sus dispensarios médicos y en donde la atención es prácticamente gratuita, con una mínima, un mínimo costo de la consulta y en donde pueden obtener no solamente la consulta, sino a veces los estudios del laboratorio en ciertas ocasiones y también los tratamientos. Entonces, como bien lo señala el doctor Nahum, hay instituciones de salud pública que en forma gratuita pueden hacer todos estos apoyos y por supuesto que también Medica Azul, que tiene esta fundación, está en las mejores condiciones, sobre todo, hasta donde yo tenía entendido, usted es el jefe de esta fundación. Bueno, cuando fui en algún momento, ya no, siempre vamos relojando también, sobre todo con la gente joven, así es de que ya me tocó en su momento, pero pues nuevamente yo he participado allí en el dispensario y los puedo recomendar ahí, y los recomiendo Dano. Claro, eso no, no. Me da suerte que, si ustedes vinieran para acá, pues nada más que comentando que, como referencia, el nombre de su servidor, pues podrían atenderlos. Qué bueno, pues muchas gracias doctor, como siempre, esta gran disposición hacia los mexicanos, a las familias mexicanas, y bueno, yo espero verlos a ustedes en el siguiente programa de Derecho Familiar, siempre recordándoles el lema nuestro, que lo mejor está por venir, y en el caso concreto de personas con obesidad, en este segundo programa que hagamos pronto, vamos a darles diferentes alternativas de solución. Muchas gracias, mi querido doctor, por su presencia y paciente. Un placer y un honor participar de su programa. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias.